¡Víctor! ¡Isabel! Tenía las manos atadas. Sí. Esta pobre mujer fue atortulada. Víctor. No sé si toca, vengas. Nada más va escribiendo lo que yo te vaya diciendo para el certificado. Tu cuerpo presenta daño masivo, contusiones. ¿Encontraste otros cuerpos? Ahí ya la encontramos hace poco más de un mes. La maquinaria que utilizan para aprovechar la sal la partió. Me gustaría que platicáramos sobre Brenda García. Sí, ese y yo. Como que hablar con su hijo ahora. ¿Y tú qué sé? ¿Sabes? Sí, eso fue. ¡Víctor! ¡Vamos!